No puedes estar en la constructora, ¿no ves que es peligroso? Simón, déjalo, quizás se quiere sacar una foto con nosotros. Bueno, está bien, dale. No, pero yo quiero con Rocco nada más. ¿Cómo que con Rocco? Dale, dale. Ahí, sacá, no, dale. Ahí está. Y contame, ¿cuál es tu capítulo favorito? Ah, ya sé, el que más me gustó fue cuando Simón atropelló a... ¡Ahí, cómo, eh! Me parece que ya es tiempo de irte, ¿no? Pero yo me quiero quedar acá. ¿Cómo que atropelló? ¿Qué cosa? Se está equivocando, capaz viste otra serie. ¿Dónde está tu mamá? Me dijo que me podía quedar acá con ustedes. No te podés quedar, es peligroso, no tenés casco. Yo, 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 yo no vi mi casco. Vos no le vas a dar nada, ¿sí? Que no tengo el casquito. ¿Vamos, nene, que te compro caramelo? ¿Sí? Escuchame una cosita. Vos no vas a decir nada, ¿sí? Te voy a comprar caramelos, ¿eh? Anda tranquilo. Pero y los caramelos. Otro día te lo compro. Vamos, vamos, bye, bye, bye. Bueno, a trabajar, ¿no?